Vamos negro pa' la conga Mira que quiero arrojar Mi cuerpo desesperado Voy a sonar la bombón Me pongo a bailar, bailar La sangre se me alboró Y me tengo que remediar La sangre se me alboró La sangre se me alboró La sangre se me alboró Vamos negro que tú arrojas Mira que estoy embullado Voy mirando este parol Con sus luces coloras Cada vez me embullo más Rumba, pasa, rumba Pasan cuatro pasos Y echo a andar El que no haya parado la entrada Por favor Que se reporte en la taquilla La taquilla A bajarse de la mula Por favor Negro ya no puedo más Más, más, más Mira como estoy cansado La rodilla me ha enfocado De tanto bailar, bailar Al suelo me voy a sentar Porque estoy desbaratado Qué buena la conga va Esa muchacha que tiene el vestido rojo Y dice Mira, mira tú Epa tú Que levante la mano Epa que la estás viendo Le dije que la ve todo el mundo Conga, conga Conga, conga El baile me llama Y al bien te la disco La noche es joven Dime tu pellizco La chica sensual Ha llegado a la fiesta Tiene movimientos De que hasta traviesa Se quita la ropa Delante de todos El novio furioso La vino a buscar La madre y el lujo Estaba en el lugar Con un caballero Que no era su papá Amo negro para conga Mira que quiero arrollar Mi cuerpo desesperado Voy a sonar la voz Me pongo a bailar, bailar La sangre se me alborota Y me tengo que remediar Vamos pa' la chica sensual Vamos pa' la conga Dice mi mamá Vamos a la pachaga Dice mi papá La pequeña bala La pequeña bala Viva el carnaval Todos los cubanos Salen a bailar ¡Ae!